Buenos días Mar, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Esta es la segunda edición de conectadas, diálogos con feministas y bueno pues hemos decidido invitarte a ti para poder hablar sobre feminismo andaluz y memoria histórica. Para quienes no la conozcáis Mar Gallego es periodista aunque a ella le gusta más que la definamos como contadora pues cree que el oficio de contar es una herramienta de sanación y también es autora del libro recientemente publicado como vaya yo y lo encuentre, feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Se me olvidaba la frase predilecta, súper importante y bueno Mar pues empezamos esta entrevista y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es de dónde nace la necesidad de nombrar y reivindicar un feminismo andaluz. Bueno, yo que soy una persona que siempre habla desde los sentidos y desde el cuerpo porque creo que eso también tiene mucho que ver con la cultura andaluza y con los discursos que han denigrado también la cultura andaluza que creo que tiene mucho que ver con esto, con el desprecio al cuerpo y el desprecio a los sentidos. El lenguaje que nosotras hablamos muchas veces corporal creo que asusta mucha gente y en mi caso nace un poco de ese sentir. Hay un momento en mi vida, yo siempre me estoy buscando y siempre me estoy planteando muchas preguntas y para mí la vida siempre es una búsqueda y de hecho llego un poco al feminismo intentando buscar con muchas preguntas, intentando que me diera alguna respuesta, ¿no? Sobre todo por mucho complejo de inferioridad que yo tenía a lo largo de mi vida o cuestiones que me impedían enfrentarme a los retos, ¿no? A los que nos enfrentamos todo el mundo para sobrevivir, esto de la productividad, ¿no? El síndrome de la impostora constantemente aquí en la cabeza, ¿no? Entonces a la hora de identificar todas estas cuestiones que daban lugar a ese síndrome de la impostora a la hora de ponerlo en palabra, yo tenía muy claro que el ser mujer o el cómo se me había socializado como mujer tenía que ver y que el cómo se me había socializado como mujer pobre o de orígenes pobres también tenía que ver. Entonces tenía muy clara la clase y el género, pero había algo que me faltaba. O sea, había una parte más de Zapata que yo decía que estaba dentro de mí pero que no lograba poner nombre, ¿no? Y siempre pensaba y siempre decía, bueno, tiene que ver con el género, pero no es solo eso. Tiene que ver con la clase, pero no es solo eso. Y estuve así muchos años como rumiando muchas cosas dentro de mí y como suele pasar, ¿no? Que de un momento a otro simplemente un diálogo es claro y fue en un viaje que tuve de nuevo migrando, ¿no? Para poder sobrevivir y venía de un trabajo, tenía que irme tres meses a otra ciudad. Y en ese viaje larguísimo en coche simplemente me di cuenta de que tenía que ver con ser andaluza. Como que yo me había estado leyendo desde unos lenguajes que no eran los míos, desde unos posicionamientos que no eran los míos, y que tenía dentro de mí todos esos discursos que históricamente ha tenido la tierra andaluza, ¿no? Que se ha vivido un poco desde el fracaso, que nos han hecho vivirlo así, ¿no? Y que nos han despreciado históricamente tanto desde la literatura histórica que se puede ver y recoger las frases que se recogen del pueblo andaluz, que son terribles, desde toda esa retórica de viajes del costumbrismo andaluz, del siglo XIX, etcétera, etcétera. Esto viene también mucho de antes. Hasta todos los discursos y todas esas representaciones que nosotras hemos mamado de la televisión, de cómo hemos sido representadas las mujeres andaluzas, ¿no? Históricamente. Y otra cosa que creo que es importante para ti, ¿no? Y que justo pues en este libro que acabas de publicar es como muy necesario, ¿no? Como para esta construcción de la identidad de la que hablas es recuperar las historias y la memoria, ¿no? De nuestras, pues eso, de tus abuelas, tus tías, ¿no? O sea, y la importancia, ¿no? De resaltar el legado que te han dejado. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más sobre esto? Sí, bueno, porque en el libro básicamente había muchas formas, ¿no? Porque el libro es un poco el resultado de una serie de entrevistas y de encuentros y también de un proceso que viene ya de tiempo, que es el proceso del proyecto que lleva el mismo nombre, ¿no? Que es la web de Cómo vaya yo lo encuentre, de Feminismo Andaluz. Ese proyecto era mucho más amplio, ¿no? Que el libro porque recoge muchas más cosas. O sea, el proyecto de Feminismo Andaluz recoge las transgresiones, el movimiento marica, el movimiento del underground, de la folclórica, ¿no? Y cuando me proponen a hacer el libro, cuando me proponen, la editorial me dice, bueno, te animas, ¿no? Vamos a ver si, si que, vamos a hacer un libro, ¿no? Sobre el feminismo andaluz. Hay un panorama muy amplio que se abre frente a mí, entonces yo me tengo que plantear un poco hacia dónde quiero llevar ese libro, ¿no? Y entonces tengo muy, muy, muy claro que lo que me apetece es hacer genealogía de esa parte de Andalucía que nunca se ve desde el punto de vista político y nunca se rescata desde el punto de vista público, que es el de las mujeres pobres andaluzas que históricamente no han sido valoradas desde lo político. Es decir, las mujeres que sostienen lo ordinario, que son mis madres, que son mis abuelas, que son mis ancestras, y lo hago porque considero que traerlas a un libro es como, de alguna forma, es un ejercicio incluso de ocupación, de ocupar, ¿no? Porque yo siempre digo que el libro es un poco ver una portada, ¿no? Ver en una portada que tiene la palabra feminismo, mujeres que nunca han sido consideradas referentes dentro del feminismo, es un ejercicio de ocupar un espacio que a nosotras históricamente se nos ha negado que es el espacio de las letras, el espacio del conocimiento, el espacio de los libros, porque no hay que olvidar que los libros son maravillosos y que siempre estamos, hay que leer, hay que tal... Bueno, yo siempre digo que depende, ¿no? Siempre digo que el cuerpo de una mujer cansada es un libro y es una historia que puede ser escuchada y, de hecho, a mí en estos momentos lo que más me hace falta es eso, porque yo soy una persona que me gusta mucho leer el cuerpo de la gente, leer a las personas. Entonces, un poco traer esos libros a un formato que a nosotras se nos ha negado mucho como mujeres pobres, que es el formato, que históricamente ha sido considerado el formato por excelencia del conocimiento y que históricamente también tiene un tufillo clasista y aristocrático incluso, ¿no? Que luego lo hemos resignificado. Entonces, a mí me interesa hacer ese ejercicio CUP, aunque hablo de feminismo andaluz en un sentido más amplio y traigo a mujeres que sí son considerativistas o políticas, pero me interesa rescatar esa genealogía porque creo que incluso dentro de los feminismos más hegemónicos, por decirlo de alguna manera, esto todavía está puesto en cuestión, ¿no? Que nuestras madres, nuestras aceptaciones referentes, es como que todavía lo ponemos en cuestión y a mí me parece un acto feo y un acto, además, bastante misógino. Creo que hacer un perfil de qué mujeres pueden ser referentes o no me parece bastante peligroso. Entonces, creo que a mí me han enseñado, ¿no? Es mi escuela y me parece un ejercicio también interesante el de la genealogía porque creo que hay un movimiento que es muy subversivo que es el de mirar hacia atrás. Porque siempre el capitalismo, ¿no? Y esto de la carrera, ¿no? Vivimos un poco inmersas constantemente en esta cosa de la carrera, la carrera. Siempre nos dice que hay que ir hacia adelante, que hay que ir hacia adelante, que hay que ir hacia adelante. Y yo me fijo mucho en esos movimientos que creo que nos traen otra cosa, ¿no? Otra genealogía y creo que tenemos que empezar a hacer un feminismo más intergeneracional, mirar un poco más hacia atrás, ver que tampoco estamos inventando la pólvora, que todo el mundo ya tiene genealogía en supervivencia, que las cosas no suceden ni pasan solo cuando estamos nosotras, ¿no? Me parece un ejercicio más de humildad. Me interesa mucho el pasado, me interesa la memoria. Creo que el feminismo andaluz sin memoria no tendría ningún tipo de sentido. Y, bueno, son los movimientos pocos que rescato en el libro, ¿no? Frente a la lejanía o la antropología de lo lejano, que siempre nos han dicho que el conocimiento era algo que había que ir a buscar, ¿no? Yo rescato un poco lo cercano, por eso la frase como vaya yo lo encuentro, ¿no? Que era esa prenda que estaba delante de ti y nunca la veías, ¿no? Y frente a tirar hacia adelante a mí me interesa mucho más mirar hacia detrás y escuchar y ver qué resistencias ya se han tejido, porque es una hemeroteca de resistencias que tenemos ahí que se puede usar para esas revoluciones que siempre las instalamos en el futuro, ¿no? Pero que hay que empezar a verlas en el presente como son. No son revoluciones de unicornio, son imperfectas, tan imperfectas como nosotras, tan imperfectas como que el feminismo va a tener que ser un lugar donde hay contradicciones y donde estamos constantemente resistiendo, ¿no? Porque si no estaríamos construyendo desde el privilegio y no desde la necesidad. Y para mí, yo hago el feminismo por necesidad, básicamente. Si no lo hiciera por necesidad creo que no tendría sentido. Muy interesante ese punto de vista. Y nos podrías citar algún punto de este manifiesto de como vaya yo y lo encuentre, que nos quieras compartir. Sí, bueno, el manifiesto fue como el primer, cuando empecé el proyecto, que fue en 2016, fue el primer documento, ¿no? Que saqué un poco hablando de feminismo tras feminismo andaluz. Y yo creo que yo hoy lo miro con otros ojos, ¿no? Lo veo como más imperfecto, porque luego he indagado muchísimo, pero también abrazando esa imperfección, ¿no? Porque creo que hoy lo hubiera hecho de una manera diferente. Tengo una mirada más amplia, eso es lo bueno de este viaje, ¿no? Pero creo que hay muchísimas cosas que intentaba rescatar. Bueno, el manifiesto empezaba con la frase esta, ¿no? Con como vaya yo y lo encuentre. Y era básicamente una frase para decir que siempre habíamos despreciado las miradas, ¿no? De nuestras madres, de nuestras abuelas. Y, por supuesto, cuando hablo de madres y abuelas, lo estoy haciendo con una intencionalidad incluso política, ¿no? Porque creo que estos son nombres que hemos usado muchas veces para tapar otras valías, ¿no? De otras identidades que están dentro de la palabra madre, ¿no? De la palabra abuela. Y siempre acabamos ahí, pero yo lo reivindico de una forma muy política. Y, bueno, uno de los puntos era, por ejemplo, sacar del pozo de la oscuridad nuestras diferencias históricas, nuestras particularidades dentro de los propios feminismos. Empezar a poner en cuestión todas estas cosas por las que nosotras nos sentimos quizás oprimidas, ¿no? Como el constante cuestionar de nuestra habla, ¿no? Poner en valor también otros discursos, porque creo que en Andalucía hemos hablado de muchas formas. No solo hemos hablado con la palabra, sino, no sé, las mujeres gitanas han hablado con sus taconazos, ¿no? Y hay muchos lenguajes dentro de nosotras que creo que también tienen que ver con esa reivindicación del feminismo andaluz, de poner en pie otros lenguajes que vayan más allá del logocentrismo, ¿no? Que es el que impera en estos momentos. Reivindicar nuestra fuerza y nuestro poderío, y básicamente generar un feminismo andaluz sin tabúes y sin complejos, y poniendo la cuestión de los cuidados en el centro, porque creo que eso es fundamental para nosotras, porque nosotras tenemos una genealogía de mujeres cuidadoras, que han sido cuidadoras aquí y que han emigrado para ser cuidadoras, ¿no? Hay un texto de Paul Preciado, que me gusta mucho, de su último libro de Un apartamento urano, en el que dice, habla de esas nanas, ¿no? Que han tenido las niñas, bueno, de una determinada clase social, por supuesto, de Barcelona o Madrid, y dice, toda niña burguesa de Barcelona tiene una nana andaluza, o una nana guatemalteca, o una nana... Entonces, me parece que eso a nosotras nos ha... va en nuestra genealogía, ¿no? Que hemos sido un poco las cuidadoras de muchas familias, ¿no? Y no solo de las andaluzas. Totalmente, sí. Como hija de andaluces emigrados a Cataluña. Lo sabes. Lo sé. De primera. Y para acabar, Mar, aunque me encantaría como quedarnos charlando mucho más rato, porque es muy interesante todo lo que pone sobre la mesa, porque es como repensar desde otro lugar los feminismos, ¿no? Y esa mirada hacia atrás y hacia la genealogía que dices tan interesante y como tan necesaria de rescatar y de dignificar, ¿no? Para construirnos nosotras mismas, como tú bien dices, nuestra identidad, ¿no? Y ver de dónde venimos y eso. Pues la frase de no hemos inventado la pólvora también se me ha quedado. Como ver qué enseñanzas y qué podemos rescatar ya de lo que tenemos aprendido, ¿no? Y, bueno, pues viendo ahora que ahora entramos en una crisis sin precedentes, porque no ha ocurrido nunca, ¿no? Y todo el mundo está como, en cuanto a la economía, como, pues desde un punto de vista muy pesimista. Y concretándolo en Andalucía y en las mujeres andaluzas. Y, bueno, pues todo esto que justo hablabas antes, has introducido del tema de los cuidados, ¿no? Y los trabajos de cuidados, pues, así como... ¿Qué panorama crees tú que se presenta para las mujeres andaluzas? Sí, bueno, también la cuestión de la crisis en singular es algo que también en el libro lo planteo, ¿no? Y lo cuestiono, el cómo la crisis es cuando en determinada zona, en determinados territorios sucede, ¿no? Porque creo que hay muchos otros territorios que han estado en una supervivencia extrema durante mucho tiempo y nunca... Ni los medios de comunicación han dicho que había una crisis, ¿no? Entonces también me parece importante ponerle en valor eso, ¿no? Cuando una crisis es importante y cuando no, evidentemente es lo que dices, ¿no? Que el precedente ahora es totalmente diferente porque parece que esto va a afectar... Está afectando, ¿no? Absolutamente... O a la mayoría, ¿no? Tampoco tengo noticias. A la mayoría de la humanidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso de Andalucía, pues va a poner de nuevo una vez más la cuestión en la precariedad, ¿no? Porque el territorio andalúes tiene un 10% más de tasa de índice de pobreza y de posibilidad de exclusión, ¿no? De las personas que habitan el territorio. Un 10% más que en el resto del Estado español. Y cuando hablo de territorio, por supuesto, estoy poniendo el acento en el territorio y también en resignificar un poco la identidad andaluza como esa identidad de la persona que nace, ¿no? Porque al igual que tú dices que tu madre emigró, ¿no? O tu padre, tu madre y tu padre emigraron forman parte ya de ese territorio catalán, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a romper también esa identidad excluyente de determinados territorios y entender que en Andalucía ahora mismo las personas que conforman la identidad son todas esas personas que habitan, que están, que aportan, o que incluso no aportan, ¿no? Que será poca gente, ¿no? Pero un poco por ampliar ese sujeto, ¿no? Y esa identidad porque yo no puedo dejar de ver, ¿no? Que por ejemplo el tema de los cuidados todavía tiene mucho que ver con las mujeres andaluzas. Yo me niego, hay muchas personas que dicen, no, ya los cuidados lo llevan... No, perdón, en el caso de Andalucía las mujeres andaluzas siguen cuidando. O sea, yo vivo en un barrio donde todas las mujeres están o bien trabajando como limpiadoras o trabajando con personas mayores, eso no es. Aquí no se ha agotado, quizás se ha agotado un poco más la cuestión de ser interna, ¿no? Que eso sí que es verdad que se ha trasladado a otros cuerpos que están en situaciones que han precarizado, ¿no? O que han vulnerado sus derechos. Pero creo que teniendo en cuenta las características del territorio, lo vamos a pasar bastante mal porque básicamente Andalucía se ha convertido en un paraíso turístico en muchos casos. Ya sabemos lo que pasa con esto, ¿no? Que los cuerpos que se ponen a trabajar en esas iniciativas pues ya están bastante precarizados con la cuestión de la temporalidad. Y no sé, creo que al final quizás nosotras estamos un poco más entrenadas en resistencia de barrio. Eso es una cosa que tenemos ventaja, decir que la supervivencia a nivel colectivo la conocemos, ¿no? Hemos vivido históricamente mucho sobreviviendo ahí, pero va a saltar y va a ser muy evidente que la forma en la que se ha intentado económicamente que Andalucía, o sea, como el poner esta cosa, ¿no? Lo de poner la cesta, los huevos en la misma cesta que sé que ha sido la cesta del turismo, eso se va a empezar a caer a pedazos porque la mayoría de la gente ahora mismo vive con algo relacionado con eso y ya antes habían saltado las alarmas, ¿no? Con la cuestión de la gentrificación, de todo lo que estaba pasando en torno a esto y creo que ahora se va a notar más. Entonces no puedo saber evidentemente qué efecto, porque no, o sea, no soy futuro, o sea, no veo el futuro ni nada de esto, pero evidentemente siempre que hay una crisis de estas características yo creo que quienes siempre la pagan son quienes históricamente la están pagando, ¿no? Por eso ahora chirría tanto que haya muchas personas que estén centrando su discurso en la oportunidad, ¿no? Y en, bueno, una crisis, una oportunidad, bueno, estamos hablando de, vamos a dejar un poco el devenir personal, individualismo por una parte, porque aquí lo único que vamos a sacar en claro es que o nos unimos, o esto es, vamos a salir de aquí en colectividad, o si no, esto nos va a merecer la pena. Y yo creo que es el único aprendizaje que podemos sacar, que, o en colectividad, o aquí, esto no sucede para que ahora cada una se encierra en su cuarto a ver cómo va a sobrevivir a nivel individual. Ni voy a ver una oportunidad en esto, ¿no? Eso sería totalmente nefasto, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? A ver cómo hacemos, ¿no? Para construir esa colectividad y para preguntarnos qué vida vamos a construir que merezca la pena, ¿no? Porque ahora estamos mucho con el miedo a la muerte, pero al lado del miedo a la muerte hay que ponerlo, bueno, vamos a vivir, pero ¿cómo vamos a construir una vida que merezca la pena? Que eso también es importante. Pues muy buena pregunta, la verdad, y muy buena reflexión de rescatar también exactamente, ¿no? Cómo vamos a construir colectivamente y eso es algo que seguramente, pues, bueno, pues allá en Andalucía también está esta cosa que bien dices tú, ¿no? De más comunidad y de resistencia colectiva, así que, bueno, pues sí, ojalá que de esta salgamos con este aprendizaje o con estas ganas, ¿no? De por lo menos intentarlo. Así que, Mar, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo. Muchas gracias. Y, nada, pues, ganas de leer tu libro y de seguir indagando en esto del feminismo andaluz y estas reflexiones tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.